Ponte en una posición cómoda, cierra tus ojos y conéctate con tu respiración. Observa cómo el aire entra y sale por tu nariz de manera rítmica, de manera fluida. Observa, haz un pequeño escáner de tu cuerpo, empezando por la cabeza, el cráneo, los párpados, la mandíbula, date permiso para soltar cualquier tensión en cada exhalación. Cada exhalación te permite soltar un poquito más. Continúas por los hombros, pecho, espalda. Cada vez que inhalas, recibes esa bendición, esa energía. Cada vez que exhalas, sueltas un poquito más. Continúas por abdomen, parte baja de la espalda, inhalas, recibes la energía, exhalas, sueltas un poquito más, y permites que tu cuerpo se vaya relajando. Inhalas, recibes la energía, exhalas, permites que tu cuerpo se relaje un poquito más. Enhalas, muslos, pantorrillas, tu cuerpo, tu sistema, tu mente, están cada vez más relajados y eso te proporciona mayor bienestar. Inhalas, recibes esa energía, exhalas, permites que tu cuerpo se suelte, libere esas tensiones que acumulan el día a día y que te generan tensión. Ahora, permites que se suelten, permites liberarlas, y te sientes cada vez con mejor energía, cada vez con mejor paz. Inhalas, recibes la energía, exhalas, permites que tu cuerpo se relaje. Y vas sintiendo esa paz interior, vas sintiendo esa relajación, tus músculos se van relajando y de esa manera tú te vas sintiendo mejor, más conectada con tu cuerpo, más conectada con tus sensaciones, más conectada con tu cuerpo, más conectada con tus sensaciones. Inhalas, recibes la energía, exhalas, tu cuerpo se relaja. Inhalas, recibes la energía de luz, de bendición, exhalas, permites que tu cuerpo se relaje. Le das ese permiso, te lo mereces. Te mereces ese momento de silencio, ese momento de descanso, ese momento de regenerar tu cuerpo, ese momento de regenerar tus células. Te lo mereces, te lo mereces, te lo mereces, te lo mereces. Vas haciendo inhalaciones, exhalaciones lentas, rítmicas, una tras otra. Y te permites disfrutar de este momento de relajación, de este momento de paz. Ahora poco a poco vas centrando de nuevo tu atención en la respiración. Das permiso a tus manos, a tus pies, para que se vayan moviendo, se vayan despertando. Poco a poco los mueves ligeramente. Y a tu ritmo te dispondrás a abrir los ojos y disfrutar de este estado de quietud, de paz y de relajación. Poco a poco los mueves ligeramente.